¡Ah! ¿Cuándo llegaste? Eh, te ayudé a decorar. ¿Recuerdas el que Pichón me hizo cargar su estatua? ¿Quién es esta linda pareja? ¡Ah! ¡El baile de la campanilla de plata! ¡Oh! ¡Tu carruaje! Me llevaste al baile de la luna roja. Sí, me llevó una eternidad construirlo. Espera, ¿tú hiciste ese carruaje? Bueno, lo... lo hice para... para llevarte al baile de la luna roja. Pero... no salió como esperaba, supongo. Creo que ya fue suficiente. Creo que le preocupa que me lastimes otra vez. Espera, ¿por qué? ¿Solo porque rompimos? Todo el mundo lo hace. Es cosa de adolescentes porque son tontos. ¡Ah! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Tuve una situación que debí enfrentar. Bueno, ¿y entonces qué sucede? Bueno, tal vez sea... ...porque besaste a Marco. Si hubiese besado a Marco, ¿no te habría gustado que te lo dijera? Yo no lo sé. Sí, sí, supongo. Pero, ¿tú no me lo dijiste? Yo no lo sé.